Por cuarta ocasión consecutiva, la Fundación Cisneros desarrolló el seminario Fundación Cisneros titulado Formas de Aprender. Como siempre el seminario está compuesto por una serie de conferencias de ponentes individuales y después lo que se ha llamado los pechacuchas, que son intervenciones más puntuales, más cortas. El público ha sido muy interesado en los talleres del seminario y de hecho cada taller tuvo una propuesta de convocatoria distinta. Y todos los participantes, que son un total de 42, reciben becas de la Fundación Cisneros. Estoy contento porque recibí reacciones muy interesantes. Es un público variado, bien informado y con inserción profesional muy diversa. Pensando siempre en la promoción del arte latinoamericano, la Fundación Cisneros crea este escenario como un espacio de encuentro, estudio y discusión.